Nuestro Dios y a los amigos oyentes y hermanos, les saludamos en esta mañana y sigámonos gozando en la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos, bendición en la vida de nuestra hermana Martita, Dios les bendiga. También a todos los hermanos que están escuchando en diferentes lugares aquí en Guatemala, también a los hermanos de la Unión Americana, Señor les bendiga a todos los hermanos. Quiero bendecir la vida de nuestra hermana Marta y Dios les bendiga. Hermana María está escuchando a través por el impacto en internet, a través de la lesora Maranata Estéreo. Bendición hermana María Mendoza, a toda la familia se le bendiga. A todos los hermanos de diferentes lugares, bendiciones. También a los pasos escogidos de Jehová, cada integrante, bendiciones hermanos. Hermano Juan, Dios les bendiga. También el hermano pastor local, hermano Diego Castro, Dios de Uchindá, hermano pastor. La juventud es una bendición de Colip para apoyar a mi sobrina. Dios que van a bendecir, Dios que van a bendecir. Las hermanas solistas, Dios que van a bendecir, bendiga. Producción Nazaret, Dios me bendiga. En la ciudad capital, Dios bendiga a mis hermanos Rodolfo. También producción Chibanán. Saluda para los jóvenes, bendiciones. A todos los hermanos en diferentes estados, bendiciones hermanos. Quiero cantar este canto, grabado en la producción número 9. Vivir cantando, bendiciones hermanos. Ya que es una bendición, estamos en un concierto. Día a la manza, amén. Gloria a Jesús, es una bendición hermanos. Amén. A todos los amigos que están escuchando en este municipio de Agostatán. Bendiciones en cada teaca de Cantón. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Jesús. A través de la ayuntadora Maragalli Estéreo y triunfadora de Estéreo. Bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bendiciones. 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 ¡Gracias! 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 Es un bendición hermanos para seguir para glorificar el nombre del Señor en esta mañana, otro canto más... ¡ayúdame! ¡Amen! Gloria a Jesús... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 su familia, las hermanas solistas que senten, hermana Marta de Soy, la hermana Ana también, hermana Catarina, Dios que yo va a bendecir a Ana Antonia Estela, a todas las solistas, Dios que yo va a bendecir, a la agrupación Escogidos de Yován muchas bendiciones, al Cierro de Dios, yo va a la cual integrantes, Dios que yo bendecir en esta mañana, bendito Dios, a producciones Chivalán, producciones Nazaret, yo los bendiga en esta mañana, bendito Dios, a los oyentes de radio, verdad, tal vez ya está transmitiendo las emisiones, la triunfadora Estéreo, muchas bendiciones, Estéreo Maranata también, yo les bendiga al Gentil Auditorio, bendito Dios, al personal de radio Estéreo Maranata, verdad, allá en los Estados Unidos, bendigo la vida de Chumano Julio, María María, y aquellos que solicitaron los cantos, quiero cantar con todo mi corazón, Hermana Marta, Dios la bendiga, sé que el hermano Juan está en la camina, está entre la verdad, y se me le bendiga, bendito Dios, cantamos, escuché la voz que viene del cielo, con mucho gozo, con toda libertad, su familia, bendito Dios, entonces, bendito Dios, los ojos que viene del cielo, que viene del cielo, que este mal no merece, que este mal no merece, que este mal, que este mal no merece, En el cielo, en el cielo, cabrio lleno y fällt Música ¡Gracias! 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 a la chicha y a la audiencia de Dios, a los oyentes de radio, chanel, sartajiqua, que nos escuchan, sin alcance, conmigo la voz, al cantar en este lugar, ruta y conmigo la voz, conmigo las bendiciones, porque anima a los oyentes, a los amigos también, que nos escuchen los diferentes lugares. Cantamos con mucho gusto, con poco de libertad, en esta mañana. Cantamos con mucho gusto, a los oyentes, a los oyentes, a los oyentes, que nos escribe en Jesús, a los oyentes, a los oyentes, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!